Hola, soy María Angulo y os voy a contar un poquito cómo ha surgido el proyecto Esto no es un cuento. A mí me gusta muchísimo viajar y soy artista y también me ha gustado siempre muchísimo ser voluntaria. He sido voluntaria de asociaciones, de ONGs y entonces en un momento de mi vida surgió la posibilidad de juntar los viajes, el voluntariado y lo que yo sé hacer, que es pintar, dibujar, ilustrar. Y me fui a África, me fui sola a África y contacté con una pequeña escuela en África donde yo podía enseñar a pintar. Porque pensaréis que en África solamente hace falta médicos, enfermeras, pero no, también hace falta profesores de plástica y gente que sepa enseñar a los niños cosas que ellos no ven habitualmente. Entonces empecé a darme cuenta que esos niños tenían muchas cosas que explicar, muchas cosas que contar y que yo aprendía muchísimo de ellos, además de enseñarles también aprendía muchas cosas. Y cuando volví a España pensé que quizás esas cosas se podían compartir. Y un día mis sobrinos pequeños, Ángel y Nicolás, me enseñaron un libro que les encantaba, que lo habían sacado de la biblioteca, en el que se hablaba de la vida de otros niños de otros países y para ellos era fascinante porque eran niños muy lejanos, pero al mismo tiempo cercanos. Entonces empecé a pensar que eso podía ser un proyecto muy interesante. Todo lo que a mí me estaban enseñando los niños en Togo, en la escuela de NOEP, transmitirlo a los niños españoles y que ellos pudieran compartir un poco esas vivencias, porque al final los niños, aunque viven muy lejos, tienen cosas, qué decir, muy parecidas, sienten cosas muy parecidas. Y entonces me parece un proyecto muy interesante. Y como yo había hecho ya muchas fotografías de mis viajes, a partir de entonces los viajes los enfoqué hacia eso, hacia hacer más fotografías y documentar un poco lo que hacen los niños a lo largo del día y las niñas a lo largo del día para poder mostrarlo y hacer una colección de libros. Una vez que ya tenía todos los dibujos, las fotografías de los niños, pues había que escribir. Entonces busqué a una persona que escribe muy bien, muy bien, que es Gracia Iglesias, y nos juntamos para hacer este proyecto. Entonces yo ya había contactado con una niña en África y ya tenía hecho, que es Yaira, ya tenía hecho el primer libro sin textos, claro, pero ya lo tenía más o menos hecho, y también había hecho en Perú y tenía el segundo libro de Yaira. Se los enseña Gracia, a Gracia le gustaron, y entonces ahora Gracia os va a contar por qué está en este proyecto. Bueno, pues como ha dicho María, yo soy Gracia Iglesias y yo soy escritora, pero mi suerte es que no solo escribo, también soy cuentacuentos y también soy actriz y hago un cierto tipo de arte corporal. Y gracias a eso conecté con María, porque las artistas nos encontramos a veces en algunos lugares del camino. Y en un momento dado, en un proyecto artístico, no nos conocíamos, ese proyecto artístico nos unió y María hablando, pues la una hablaba de su vida, la otra pues le respondía, y ella me contó este proyecto, ella me contó que se había ido a Togo, que había conocido a Yaira, que había traído un montón de fotos, ilustraciones, que las estaba montando en un libro. También me habló de Yuri y de su viaje a Iquitos, y a mí me fascinó. En ese momento ella buscaba a alguien que escribiera los textos, y a mí me encantó que me lo ofreciera y ser yo la que pusiera voz a Yaira y pusiera voz a Yuri. En aquel momento yo no las conocí personalmente, fue María la que me transmitió lo que ellas le contaron, sus vivencias, sus experiencias, pero enseguida vimos que esto tenía que ser una colección, que esto no es un cuento, tenía que reflejar las vidas de niñas y niños de todo el mundo, o por lo menos de distintas partes del mundo. Pero en los próximos viajes voy a viajar con ella, y voy a conocer a las otras niñas, sobre todo niñas, porque aunque nos interesan todo, las niñas y los niños, hay una realidad en el planeta, y es que las niñas muchas veces tienen menos oportunidades de cara al futuro. Los niños pueden seguir estudiando, pueden pensar en una carrera universitaria, pueden pensar en una profesión, y las niñas no siempre tienen esa suerte. Su destino está muchas veces escrito por su tradición, por sus familias, y queríamos mostrarlo. Para que sepáis lo afortunadas y lo afortunados que sois de haber nacido donde habéis nacido, y también para que valoréis que en otras partes del mundo, con muchísimo menos, siguen siendo felices también. Eso nos importa mucho. Sí, los niños en todas partes tienen una curiosidad impresionante y también una capacidad de reír, de divertirse, aunque las circunstancias sean poco propicias o tengan muchas dificultades, siempre, siempre están contentos, están como estamos nosotros aquí, los niños aquí en Europa, igual, exactamente igual. Y por otra parte, pues tan diferente todo, que yo creo que por eso hay que hacer libros sobre este tema. María os ha contado que su pasión es dibujar, ilustrar, hacer fotos y viajar. También viajar es mi pasión, escribir, pero si hay una palabra que define mi vida es imaginación. Y lo que hemos encontrado en Yaira, en Yuri, es una imaginación desbordante. Y vosotras, vosotros también la tenéis. Así que tomad ejemplo de estas niñas y niños del mundo que os vamos a enseñar en la colección. Esto no es un cuento y haced de vuestra vida una vida feliz con vuestra imaginación, que no se necesita más. Lo demás son extras y con la imaginación. Y que os guste mucho. Esperamos que os encanten nuestros libros.